Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Además, si desea ayudar a Turquía en estos días difíciles, enviaremos en su nombre todos los ingresos recaudados durante el primer mes con el botón unírselos, necesitados en las áreas del terremoto. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Las aguas de la vida amorosa de Alil Ibrahim y Sla no se detienen y todos los días aparece otra noticia en los medios sensacionalistas. Recientemente se informó que Sla y Alil se reconciliaron y volvieron a hablar en una transmisión conjunta en vivo. Se dijo que el dúo conversó antes de la transmisión en vivo, luego cenaron juntos y abandonaron el programa. Aunque esta noticia nos alegra a todos, aún no ha habido ningún comunicado de las partes. Mientras Alil y Sla Turco lo hablaban en vivo, se rumoreaba que Masine Meravet intentó unirse a la conversación. Se rumorea que Sla Turco lo está muy molesto por esta situación. Masine, a quien conocemos de la serie Cautiverio, fue un nombre que llamó la atención por su belleza. Recuerde que se supone que hubo un acercamiento entre Masine y Alil. Se rumoreaba que Alil visitaba a menudo el plató de Saret. Ahora, en la noticia que ha llegado a la agenda, se ha afirmado que los dos discutieron reflejando los detalles de la relación de Alil y Masine con la prensa. Se alega que Masine estaba muy incómodo con las noticias sobre Alil y Sla en las redes sociales. Masine, quien expresó su malestar por el secreto de esta relación, afirmó que los dos discutieron porque no pudo obtener la respuesta que esperaba de Alil y Brahim. Según algunas revistas, la razón por la que Alil y Brahim se ya no reveló esta relación es porque no quiere saber la reacción de los fans de Silal. La razón por la que Alil esconde su nuevo amor de las cámaras es porque quiere mantener su amor en privado y oculto. Por esta razón, Alil pasa su vida amorosa privada lejos del área de filmación. Las revistas, por otro lado, esperan ansiosamente saber quién es el nuevo amor de Alil y todos los detalles sobre el dúo. Hay especulaciones constantes en las redes sociales sobre quién es el nuevo amor de Alil. Hasta el momento, no se ha confirmado la veracidad de la información compartida sobre el dúo. Sin embargo, ahora queremos ver a Alil y Sila juntos o tener una relación feliz cuando están separados. Esta situación de incertidumbre nos empezó a cansar y a trastornar a todos. Cada publicación que hacen, cada foto que comparten, cada noticia sobre ellos, una palabra que les gusta nos hace creer que esta pareja lo está haciendo el uno por el otro. Pero también sabemos que Alil y Sila parecen estar contentos con esta situación. Porque no están haciendo una declaración de que se hayan borrado por completo en este punto. Lo que Sila Turcolu le dijo a su círculo íntimo sobre este tema comenzó a tener lugar en programas de revistas. Respecto a la veracidad de la noticia, Erel Kose también afirmó que la recibió de fuentes confiables. Se supone que Sila, Turquía en estos días pesados de resentimiento que ha atravesado Turquía, ya no le importa a nadie, y por eso, por supuesto, dijo que habló con Alil. Además, el actor, quien dijo que no hay amor entre ellos, dijo que no quiere meterse en la agenda de su vida privada. Aunque estas palabras de Sila son afirmadas por su círculo íntimo, de esto estamos seguros, en la vida de Sila, Dohkan Gun podría haber dado una imagen de Dohkan solo por la incomodidad de esta noticia, ya sea que realmente quisiera o no. En cuanto a Alil, muchas fuentes dicen que tiene a alguien en su vida, pero lo oculta conscientemente. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Además, si desea ayudar a Turquía en estos días difíciles, enviaremos en su nombre todos los ingresos recaudados durante el primer mes con el botón unírselos, necesitados en las áreas del terremoto. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Las aguas de la vida amorosa de Alil y Daim y Sla no se detienen y todos los días aparece otra noticia en los medios sensacionalistas. Recientemente se informó que Sla y Alil se reconciliaron y volvieron a hablar en una transmisión conjunta en vivo. Se dijo que el dúo conversó antes de la transmisión en vivo, luego cenaron juntos y abandonaron el programa. Aunque esta noticia nos alegra a todos, aún no ha habido ningún comunicado de las partes. Mientras Alil y Sla Turco lo hablaban en vivo, se rumoreaba que Masine Meravet intentó unirse a la conversación. Se rumorea que Sla Turco lo está muy molesto por esta situación. Masine, a quien conocemos de la serie Cautiverio, fue un nombre que llamó la atención por su belleza. Recuerde que se supone que hubo un acercamiento entre Masine y Alil. Se rumoreaba que Alil visitaba a menudo el plató de Esaret. Ahora, en la noticia que ha llegado a la agenda, se ha afirmado que los dos discutieron reflejando los detalles de la relación de Alil y Masine con la prensa. Se alega que Masine estaba muy incómodo con las noticias sobre Alil y Sla en las redes sociales. Masine, quien expresó su malestar por el secreto de esta relación, afirmó que los dos discutieron porque no pudo obtener la respuesta que esperaba de Alil Ibrahim. Según algunas revistas, la razón por la que Alil Ibrahim Ceyhan no reveló esta relación es porque no quiere saber la reacción de los fans de Silal. La razón por la que Alil esconde su nuevo amor de las cámaras es porque quiere mantener su amor en privado y oculto. Por esta razón, Alil pasa su vida amorosa privada lejos del área de filmación. Las revistas, por otro lado, esperan ansiosamente saber quién es el nuevo amor de Alil y todos los detalles sobre el dúo. Hay especulaciones constantes en las redes sociales sobre quién es el nuevo amor de Alil. Hasta el momento, no se ha confirmado la veracidad de la información compartida sobre el dúo. Sin embargo, ahora queremos ver a Alil y Sila juntos o tener una relación feliz cuando están separados. Esta situación de incertidumbre nos empezó a cansar y a trastornar a todos. Cada publicación que hacen, cada foto que comparten, cada noticia sobre ellos, una palabra que les gusta nos hace creer que esta pareja lo está haciendo el uno por el otro. Pero también sabemos que Alil y Sila parecen estar contentos con esta situación. Porque no están haciendo una declaración de que se hayan borrado por completo en este punto. Lo que es la Turcolu le dijo a su círculo íntimo sobre este tema comenzó a tener lugar en programas de revistas. Respecto a la veracidad de la noticia, Erel Kose también afirmó que la recibió de fuentes confiables. Se supone que Sla, Turquía en estos días pesados de resentimiento que ha atravesado Turquía, ya no le importa a nadie, y por eso, por supuesto, dijo que habló con Alil. Además, el actor, quien dijo que no hay amor entre ellos, dijo que no quiere meterse en la agenda de su vida privada. Aunque estas palabras de Sla son afirmadas por su círculo íntimo, de esto estamos seguros, en la vida de Sla, Doukangun podría haber dado una imagen de Doukangun solo por la incomodidad de esta noticia, ya sea que realmente quisiera o no. En cuanto a Alil, muchas fuentes dicen que tiene a alguien en su vida, pero lo oculta conscientemente. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.